El nombre del proyecto es Calidad de Vida en el Trabajo y Control Interno en las Microempresas del Sur del Estado de México, Brasil 2019. Enfocándose aquí en el Sur del Estado de México en las micro, pequeñas y medianas empresas, en los municipios de Tejupilco, Zultepec, Amatepec, Lubianos, Tlatlaya, San Simón de Guerrero y Temazcaltepec. ¿Cuáles son los hallazgos? Son bastantes, principalmente en las microempresas, que es la columna vertebral de la economía de México, porque contribuyen mucho a lo que es al PIB y al empleo. Lo que se realizó es un análisis de cómo se encuentran estas organizaciones. Aquí carecen mucho de tecnología, carecen mucho de manuales de organización, de organigramas, de visión, de emisión y además normalmente todos los dueños o los encargados, su último grado de estudios se encuentra en secundaria y otros normalmente, bueno los dueños no tienen ni un grado de estudios y a pesar de ello decidieron compartir sus experiencias y sus conocimientos. Normalmente esas empresas son de comercio, sector comercio y ahorita con la pandemia les está afectando un buen porque ellas, digamos, no tienen esa tecnología, por ejemplo, de solicitar pedidos ya sea por WhatsApp, Face o esas redes sociales que están en moda, ellos no las tienen, ya sea porque no quieren invertir o otras porque carecen de esos recursos monetarios. Impacta mucho en grado de productividad, rentabilidad. ¿Por qué? Porque al carecer de estudios no ven como la necesidad de implementar o de invertir en tecnología, en capacitación, en liderazgo, que ellos lo ven como nada más mandar y no ofrecer o dar responsabilidades a los colaboradores. Se realizó un estudio, ese estudio, ese análisis tanto de calidad de vida, control interno y liderazgo, principalmente se puede dar como una alternativa, pudiera ser cursos de capacitación, ya sea de control interno, de clima de trabajo, de trabajo en equipo, de innovación, de tecnologías, esa pudiera ser una propuesta. Somos UAMX.